Bueno, muy bien, bienvenidos a una nueva charla de PUL. Como ven, la mesa ya está lista, lo único que me falta es mi invitado. Hoy tengo el placer de compartir este juego con... a ver si se los cuento de alguna manera, compartí con él un verano, o por lo menos parte del verano, se encargó de cocinar, se encargó de alguna manera de casajarnos y mostrar lo que él muy bien se va a hacer. Su nombre es Henry, así que lo voy a invitar, está con nosotros, es un gran cocinero a quien invito justamente a compartir esta mesa. Esa es la idea principal. Gracias Henry, bienvenido. Qué bueno que viniste. Bueno, acá está, me costó un montón hacerlo venir. No, mentira. Varios días. Varios días estuvimos ahí. Bueno, la idea es que juguemos un PUL y vamos a presentar a la gente a quien yo ya conozco, pero en esta oportunidad vos nos vas a contar a la gente quién es Henry y tu apellido, que siempre me cuesta, a ver si lo digo bien. A ver, decilo. No, no, mejor no quiero meter la pata. Tisberger. Sí. ¿De qué nacionalidad es tu apellido? Ya te lo pregunté otra vez, pero bueno. Alemania. Ajá. Mi abuelo era alemán y mi abuela jugó a Slav. Ajá. Tisberger. Sí. Bueno. Invitado rompe la mesa y empezamos a jugar. Vos elegís, podés hacer lo que vos quieras. Trata de no romper nada. No, te verdad. Bueno, es el primer programa en el cual estamos definiendo en el primer, en rompiendo quién va a jugar con qué bola. Vamos a rayar. Bueno, a ver. A ver. Le vamos a tener que cambiar el nombre al programa. Yo creo que le vamos a poner, no sé, solo charlas, pero chicas o chicas, se me viene complicando en esta parte. Bueno, cocinero por elección, por necesidad, chef, ¿cuál es el encuadre? ¿Cómo te tengo que decir? Uf, es un tema el encuadre. Era cocinero hasta hace poco y ahora tengo que ser el chef de mi restaurante, así que... Me gusta ser. Estoy justo en una transición. Bueno. No sé si... Ahora soy cocinero. Por ahora cocinero. Vamos a ver cómo me queda el... El rótulo. Y dentro de unos días... Chef. Chef de casa, toma. No, te estoy matando. Vos sabés que sí. Es la primera vez que me pasa esto. Y esta fue... Es la primera vez que me pasa. Bueno, sí que estoy para las preguntas, así que eso está bueno. No te quiero molestar tampoco. A ver. Jugá tranquilo. Ah. Ah, Dios. El peor tiro de tu vida fue ese. Sí, fue ese. Capaz que... Bueno, era hasta ahí que tenías que jugar. Bueno, contame. Me dijiste que vas a ser el chef de casa tomada. Casa tomada que es un resto, dónde está... Casa tomada es una cervecería con restaurante, cocina rústica, cerveza tirada. Sí. Un buen ambiente, eso es justamente en una casa. Así que... ¿En dónde estás? En Villa Regina. Bueno, ahora me decís, David, para que... Por lo pronto voy a jugar, aunque sea una. Bueno, alguien me dijo, con varias de las ediciones del programa, que no es solo invocar, sino saber llegar hasta la bucha y después dejar ubicado para poder seguir jugando. Claro. Vos seguís, después vemos qué pasa. Hasta por ahí ya me empieza a complicar, porque vos tenés mucha y yo ya tengo... poca. Bueno. Villa Regina, ¿en dónde? Villa Regina. Villa Regina, es Alviar y Mitre en la entrada. Bueno, ya saben, después Alviar y Mitre vamos a ir todos a comer allá. En cualquier momento. ¿Cómo fue tus inicios para llegar a... a tener las herramientas de conocimiento en realidad? Porque herramientas podés ir cambiando, pero el conocimiento, ¿cómo me fuiste adquiriendo? ¿Tú fuiste a algún lugar? ¿Arrancaste como ayudante? La verdad es que de chico estuve en la cocina porque mis padres estuvieron en confitería, restaurante, entonces siempre estuve metido en la cocina, en el salón, ayudando, viste. De chico, 12 años, 13, ayudando, podés. A los 16 dije que quería ser... Qué buena decisión. Me decís que sos chico, pero yo te pregunto la edad y acá es donde yo caigo y de donde vos salís triunfante. ¿Cuántos años tenés, Henry? 25. Déjame que juego y vemos qué pasa. Yo voy con las listas, ¿verdad? Estoy re complicado. Voy a las 6. Voy a dar vuelta a la mesa. La mesa verde está. Vamos a ver qué pasa. Voy por acá, voy por acá. Vamos a jugar. Después vemos qué pasa. ¿Qué pasa? Algo tengo que haber aprendido. Me dijeron que no era solamente jugar, sino saber ubicar. Pero me parece que hasta acá nomás llegamos. Puedo llegar a jugar alguna por acá. A ver qué pasa. Si volteamos acá, sabe. Oh, ¿viste? Te di dos tiros. ¿Dos tiros valen para los invitados? Vale. Ya tuvimos algunos invitados con los tiros. Bueno, viene de familia, porque te lo contagió tu papá. Madre, más que nada. Dos tiros tenés, ¿eh? Te quedaba uno más. Sí, sí. Te lo contagiaron. Te lo contagiaron. Sí. De ahí terminé de estudiar la secundaria y me fui a estudiar gastronomía a Salta. A Salta. ¿Por qué a Salta y no de, no sé, acá en Neuquén? ¿De dónde sos, Henry? Eso no te voy a preguntar. Es un tema ese. De todas partes. Después me van a decir que... Soy nacido en Tucumán y criado en Salta. Desde los tres meses de nacido. Criado en Salta. Igual viví por muchos lugares, por esto de mi madre, de viajar y todo. Viví en San Martín de los Andes, en Plotier, en Tucumán, Jujuy. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? Me juego, ¿eh? Voy con todo. Vamos, ¿eh? Es la primera vez que vengo jugando Prolijo. Te voy a contar lo que sí. Bueno, parece que hay festejos afuera. Hay gente que está escuchando y estás acá adentro y está en el lado. La gente siempre se porta de esa manera. Bueno, contame. De Tucumán, ¿después? Después de Vuelta a Salta. Desparte. De Vuelta a Salta. Bueno. Vos no prestes atención a la invitación en París. De Vuelta a Salta. De Vuelta a Salta. Ahí estaba estudiando y me fui a vivir a Bolivia. Ah, Bolivia. Bueno, me lo contás después de que yo sigo jugando un poco más porque vengo ganando. Dale. No, mentira. Vamos a una pausa y enseguida nos sigue contando un poquito más nuestro invitado de su recorrida por varios de los lugares. Como llegué a ser hoy uno de los cocineros que tuve el placer de degustar sus platos también. Pero todo esto a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos jugando. Te toca. Ahí está. ¿Muchas? Sí, así fue. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo sigue el juego. Qué bueno el café. Tiene esa cosa de característica del bar. Y el sabor es lo que dijimos. Está buenísimo. A ver. Me quedé en Bolivia. No, no. Mirá, mirá, mirá. Casi que gano el juego. Casi, ¿no? Me quedé que me contaste que te fuiste a Bolivia. Nos quedamos en Bolivia. Hasta ahí estamos. ¿Por qué te fuiste a Bolivia? Por trabajo. Me pusieron un trabajo en Santa Cruz. Sí. Y fui a trabajar allá. Tuve un año en Bolivia. A ver si sale. Si sale me contaron. Tengo que pegar acá. Dar efecto para que la bola entre en esa buchaca. No sé si va a salir, pero de todas maneras hacemos toda la... Claro. A ver. Vamos a ver, ¿eh? Ahí va. Casi. Estuve cerca, ¿eh? Mirá. Pero mirá. Estuve cerca. Con un poco más de práctica. Fue vamos a seguir. Te fuiste por trabajo a Bolivia. ¿Boliví? Sí. Y me puse a estudiar gastronomía. De vuelta. Otra vez. Y ahí lo terminé. Bien. Terminé a los 22 años estudiar gastronomía. 21. Sí. Terminé estudiar gastronomía, me fui a... Pasé la fiesta y me fui a... Me fui a Bolivia. Con la intención de irme hasta Perú. Sí. A estudiar en una escuela de gastronomía que se llama Cordon Bleu. Que la única sede que hay acá en Latinoamérica está en Perú. En Perú, ¿qué me dicen? No puedo entrar al país, está tres meses sin pasaporte. Medían 30 días para entrar a Perú. Sí. Pero de esto que te enteraste cuando llegaste a Perú. Claro. Yo tenía entendido que por ser latinoamericano me daban 90 días hasta Venezuela. Eso es lo que dicen en todos lados. Claro. En Perú me dijeron que no. Me daban 30 días. Cambia el rumbo de tu carrera. Porque el curso era intensivo de tres meses. Uf. Con cocina molecular. Una cocina muy... Sí, muy precisa. ¿Y entonces? Estaba ahí en Perú, en Lima. Y me envuelvo, ¿no? ¿A qué me voy a volver? Yo estoy acá. A Ecuador, a Colombia y nomás. Me voy para arriba. Y seguí viajando. En los lugares que iba parando conseguía trabajo. En la playa, en las montañas. En la cocina. Y iba aprendiendo la cocina de ahí. Por ejemplo, en Perú no me dejaban hacer ceviche. Vos sos argentino, vos no curás el ceviche. Ceviche de peruano. Bueno. Pero aprendí a hacer ceviche en Perú. Claro. Bueno. En la carta teníamos ceviche en las grutas. Y no había mucho. En los restaurantes que después comer ahí en las grutas no te servían ceviche. Mirá. Bueno, son algunos de los detalles. ¿Por qué dice Henry nos cuenta de las grutas? Nos conocimos durante el verano, como les contaba. En un restaurante que tenía, lleva el nombre de Tres Fases. Y bueno, ahí se compartía comida justamente que era mar, aire y tierra. ¿Lo oí que bien? Claro. ¿Sí? Era el floggen del restaurante. Está bueno. Hacíamos cocina patagónica. Está bueno, es verdad. De paso le mandamos un saludo. Capaz que lo vea el programa, pero en algún momento va a llegar. Le mandamos un abrazo grandote a Marta que nos apadrinó, nos cuidó y demás. Más allá de que Henry siempre estuvo con nosotros. Siempre. Porque hasta en los asados fuera del canal también estuvo con nosotros. Bueno, me toca jugar. A ver, voy por acá. Lo más probable es que acá se termine el juego, chicos. Pero bueno, vamos ahí. Hay zona de terror allá. La verdad que estamos complicados. Y ahora vemos. Yo me jugaría por acá. Tranquilito. Y después vemos qué pasa. Si hay un tiro que no nos acompaña y la podemos llegar a sacar. Después charlamos. Tiempo aproximado de cuando abre casa tomada. Yo creo que a partir del 10 de agosto ya va a tener las puertas abiertas. 10 de agosto. Repetime la dire porque me lo estoy olvidando. Albert y Mitre. Voy a hacer el tiro de la desgracia. Acá viene el tiro. No, todavía no. No, todavía no. Si querías, sacamos de acá. Cuando quede la pregunta por acá uno. Sí, es verdad. Vamos a ver. Sacrificamos. Sí. Bueno, pero mira. Te voy a dejar para que sacrifiques. Esto es jugar en compañero. Ahí está. Si no sacas de ahí la negra. ¿No tenías dos tiros? Ya los hice. Ah, bueno. Te toca. Listo. Ahí la saco. A ver. Vamos a usar un implemento que hace un montón de tiempo no tenemos. Cuidado con esto. A ver qué pasa. ¿Así funciona? Bueno. ¿Se complica? A ver. ¿Y si no sale? Bueno. Se permite. ¿Y si no sale? ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. ¿Y si termina la entrevista acá? Se termina. No, no. Pero podemos seguir. A ver. Vamos a cruzar los dedos. Ahí va. Sí, señor. Tiro de riesgo. Esto es muy bueno. No va a pasar otra vez. Es muy bueno. Hay que arriesgarse de esta manera. Bien. Qué bueno. Estoy un poco más tranquilo. Sí, ya. Estoy un poco más tranquilo. Vamos a sacar de nuevo la bola. Estamos usando unas mesas láser que son unas mesas muy características que se usan en torneos profesionales y demás. Vamos aprendiendo algunos detalles de cómo jugar. Lo podemos poner sobre el diamante y podemos movernos en cualquier lugar de la mesa siempre que sea a la altura del diamante. Nosotros vamos a seguir jugando y después vamos a contarles cómo nos va una vez que visitemos el resto. ¿Alguno de los platos que sea marca personal? Marca registrada, no, pero es que estoy creando la carta. ¿Va a hacer un tríptico? Y hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Pero siempre la base es cocina de campo. Por ahí el clásico que hacían las grutas, el bife de chorizo con papas asadas y criollas o chimichurri. viste eso. Bien. ¿De qué forma vas a presentar la carta? La carta viene... ¿Va a ser un tríptico? ¿Cómo va a ser? ¿Es como todos los restos que te traen un libro? Es un estilo más... Es un estilo más de casa, un estilo más acogedor. Entonces la carta, como recién está empezando esto, queremos adaptarla a la gente, ¿no? Que la gente se adapte a nosotros. Bien. Entonces es una pizarra chica de mano y el mozo te toma el pedido con la pizarra. Buenísimo. Por eso de cambiar el menú, por ahí algo no le gusta a la gente, se saca simplemente otra cosa nueva y bueno. Y es una forma diferente. Claro. Me gusta. Tampoco puedo sacar lo que... como es una cervecería no puedo sacar la pizza. Claro. Entonces también la de pizza. Estoy pensando en hacer un sándwich también para que esté dentro de la carta. Y después todos los platos así elaborados. Me gusta la idea. Está bueno. Para mí, de lo que yo me traje de las rutas, una de las impresiones fue uno de los escabeches que llevamos de zucchini me parece que fue... Ah, el escabeche de zucchini. ¿Qué es? Eso es tremendo, pero tal vez tendremos que tener mucho más tiempo para... Te dolar. Lo mejor de todo el escabeche de zucchini es que no lo pruebo. Ah, no sabía esa parte. Lo hago y no lo pruebo. Podemos morir tras tus macabras manos. Bueno. No lo pruebo. Te cuento que no. No sé por qué no me gusta el zucchini cocinado así, entonces no... Ah, mirá. Nunca lo he probado. Es un buen detalle. Decí que nos cayó bien, menos mal. Bueno, seguimos desarrollando la mesa y bueno, volvemos el próximo domingo. Para hacerles un poco de compañía, gente. Gracias por venir. La verdad que un placer. Repetime otra vez, tu resto se va a llamar Casa Tomada y va a estar en Villa Regina. Alverdi. Alvear. 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 Y Mitre. Y Mitre. Bien. Atrás, al lado del autostop. Queda sobre la ruta. Se ve la ruta. Bueno, nobleza obliga. Vamos a ir a visitar el resto, seguro con todo el equipo. Y también nos vamos a llevar gente de acá a la casa para que venga con nosotros. Así que esa es la idea. Seguimos jugando. Nos volvemos a reencontrar, digo bien, el próximo domingo jugando aquí en Charles de Pool. Con un nuevo invitado. Ahora terminamos la mesa con Henry. Tengan un lindo domingo. Chao. ¿Se eeis? ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Qué cosa? ¡No! ¡No, dale yo! ¡No!